Ojalá nadie me haya seguido Tengo toda la prensa pisándome los talones Esto c****** se pone más feo que el photoshop que le hicieron a mi tía Laura Pozo Felizmente que con este periódico nadie me va a reconocer Uy, ahí viene una señora Buenos días, Hido George Buenos días Qué raro, a pesar de estar cubierto con el periódico Todo el mundo me reconoce Pero qué será Y encima esta rata que no me abre Uy, Dios mío, ojalá sea un pez gordo para que me caiga un buen refilón Pero quién será, quién será Quieto, ábreme la puerta Quieto Carajo, ahora se acuerda de mí el tío George Ahora que está con la soga del cuello Por mí que se hunde en el pantano, carajo ¡Vieto! ¡Ah, se está abierto, hermanito! ¡Pasa! ¡Ah, ya, ya! ¡Uy, Vieto! Jorjito, mi hermano, ¿en qué puedo ayudarte? Sangre de mi sangre Un abrazo, hermano Un abrazo de amigos, hermano Vieto Dime Tengo un problema, tengo un problema, hermano No me digas que reventó el chupo No, 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 no Me está saliendo un chupito en la columna A la altura del coxis Por acá, por acá Carajo Ya comenzó a salir de la cula Este Mira, Jorjito ¿Ah? No es por asustarte, ¿no? Pero así empecé yo Empezó como un chupito Y mira, ve El chupazo mide como metro y medio, a ver Mira el chupazo, hermano Vieto, ¿qué me estás queriendo decir? Que me va a salir Te va a salir un igual, no, más grande Va a salir una como la de Avatar, hermano No, no, no No, 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 no Tranquilo, Jorge, tranquilo, tranquilo, hermano Tranquilo, tranquilo Es una broma, hermano Contrólate Bueno, cuéntame Siéntate, siéntate, hermano Cuéntame, ¿cómo es la movida? Cuéntame Vieto Lo que pasa, Vieto Es que ya erupcionó el volcán ¿Cuál? ¿El volcán de Islandia? No, no, no El volcán de Aparalandia ¡F***, no! Sí, sí, sí Sí, resulta Que yo por apoyarlo al tío Julio Pera Ya Todo ha salido a la luz Todo el monopolio de las casitas Y los departamentos que intercambiamos ¿Así? ¿Qué propiedad intercambió Julio Pera? Bueno, yo le di un lote de un metro cuadrado en Pachacute ¿En Pachacute contra el Golf? Dios mío, pero el lote tendrá vista al mar Ah, no, no Tiene vista al cerro de arena Pero tiene título Ah, no, invasión nomás ¡F***! Pero tiene desagüe No, pero tiene bastante arena para taparla ¡Pero tiene agua! Bueno, ahí está el mar ¡Pero tendrá luz! Cuando sale ¡Pero tiene título! Ah, no, invasión nomás ¡F***! Pero tiene desagüe No, pero tiene bastante arena para taparla ¡Pero tiene agua! Bueno, ahí está el mar ¡Pero tendrá luz! Cuando sale el sol ¡F***! ¡P***, qué pendejo! ¡Pero Jorge! Esto es mío Esto no te lo tapa ni David Comprefield Ni Crisángel, hermano Corazón, estás hasta las cangallas Pero Vieto, tienes que ayudarme, Vieto, por favor Mira, yo te ayudo Pero ¿cuáles son mis honorarios de éxito? Esto es... Ya, salpica, salpica, hermano Salpica Bueno, este, ya... Ya después arreglamos, pues, Vieto ¿Qué? ¿Después qué? Después arreglamos No, lo mismo digo Alan, hombre Me puentó y me puso como abogado de Julio Pera Carajo no me odia toda la familia Hasta el perro, hermano Mira, mira, Vieto Hagamos una cosa, a ver Si tú me ayudas Ya Yo te hago el bajo Para que seas abogado del gringo ¿El abogado del gringo? Sí ¿De PPK? Ah, no, no, del gringo Car O sea, qué mal... Así no juega Perú, pues, hermano Inviertes poco No seas conchupido, pues, hermano Ya, ya, ya Ofrece algo mejor Ya, ya, y si hablo con Castañeda Para que desvíe el Metropolitano Y pasa por la puerta de tu casa ¿Qué Metropolitano? Y si yo me desplazo por todas las troncales de Lima Por favor O sea, me hablo Este... ¡Allá! Te presento a Vanessa Bello La reina mundial de la colita Uy, sale, eso sí Quiero que esa cola sea mía Con esta cola Uy Van a salir Hansel como miércoles Sí, sí, sí Esto... Pero, Vieto, Vieto Eh, dime ¿Con qué tapamos todo el escándalo? Tú que eres experto en psicosociales ¿Con qué cortina de humo? ¿Qué se te ocurre? Mira, Choloquete Parece si movemos nuestros tentáculos ¿Ya? Y le damos con todos los huevos Eso es el especial del humor Ay ¿Tú qué es? Claro, pues, hermano Está de moda Todos le están haciendo carga Un montón Hasta Alejandro Choleo Se ha subido al carro, hermano Le damos duro a la paixana Y al negro mamón ¿Cómo? ¿No es el negro mamá? Mamón, mamá Es la misma huevita menor Igual le damos al especial, hermano Sí, sí, sí Porque ya está muy gracioso Esto, compadre Este par de comiquillos A ver si así le va a quedar Gana de meterse con nosotros A ver si he visto Ya, bueno Y con eso tapamos los petroaudios El bloqueo de la carretera Y el ventilador de la Giselle En Gualotti Perfecto, compadre Bueno, ya Con eso resolvimos mi problema Y ahora ¿Cómo hacemos con la petrolera Montarrico de Julio Pera? No te pases, pues, Jorge Cosa por cosa, miren Esto ya está conversado Mira, ahorita lo llamamos A nuestro Lo viste en Castro Castro ¿En Castro Castro? ¿No será en el Congreso? Es la misma huevita Castro Castro Lurigancho Todo lo mismo Mira, a ver Voy a buscar en mi ratagenda Ah, ya ¿Vas a llamar a la secretaria Para pedir cita? Acá está ¿Qué cita, hermano? De frente a la curula Hermano, al escaño Ahí, ahí, ahí Aquí está En su nombre Está el réfono De mi compadre José Churrasco Tartara Ahí está De frente al escaño ¿Aló? Aló, hermano ¿Qué habla, Vieto? Aquí estoy con Delzoncillo Ah, no, no, no Estoy con el tío George No, no, no ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Te escucho Hermanito, sácanos el proyecto de ley De la petrolera Montarrico Para Julio Pera ¿Qué? ¿Proyecto de ley? Petrolera Montarrico Julio Pera Julio Pera Ay, 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 ya Ya sé que me están hablando ya Claro, claro Sí, sí, sí Tú sí la agarras rápido, hermano En una Entonces contamos contigo Contamos, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Para que se amplíe, pues, la ley De las regalías, hermano Ahí está el proyecto Mira, así Acá el tío George Justifica su departamento de golf Y de pasadita Me cambia un horario déncito La captaste, batería Mmm, este, sí, sí Claro que la capté, don Vieto, ya El departamento del golf Del tío George Claro que la capté No se preocupe Je, 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 je Claro, por favor Departamento del golf El tío George Julio Pera Petrolera Montarrico Este, por favor No, eso sí Por Dios Este audio Vale oro ¡Oro! No, 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 no No es mina de oro, hermano Es una petrolera No, no, no Yo no he dicho nada Aguanta, guau ¿Cómo tú no estás diciendo oro? No, en ningún momento He dicho oro, don Vieto Uy, carajo Creo que nos están chuponeando, hermano Telefónica del Perú Telefónica del Perú Le informa que la red está sobrecargada Esto no es un chuponeo Siga hablando con confianza Mientras que, mientras que yo sigo grabando Perdón, ¿sigo grabando? No, no, no Siga hablando Siga hablando Uy, menos de la madre de la operadora Se escuchaban como siamesas Bueno, hermano Entonces ¿Nos vas a ayudar o no? Eh, ayudar Que, este... Jorge, ¿me entiendes? Trae para acá Trae para acá, Vieto ¿Aló? Aló, sí Oye, ya déjate de cuatro cosas, compadre, ¿ah? Deja solucionarse el problema No te olvides de disciplina, compañeros Además, yo soy el secretario general Muy bien, nicho Eh, compañero, ¿dijo qué compañeros? ¿Cómo? ¿Cómo que qué compañero? ¿Acaso no estoy hablando con el congresista Jorge Churrasco Tártara? ¿Qué? ¿Jorge Churrasco Tártara? No, mi amigo, se ha equivocado Yo no soy Jorge Churrasco Tártara Yo soy José Torreja Mostaza El que hace la limpieza ¿Qué pasa que hay en el congreso, amigo? Yo soy el que me encargo de la limpieza Todos los días Y es más, ya me gané con este tremendo faenón Y ahorita mismo me voy corriendo Donde mi tía Rosa María Y le suelto todo, le cuento todo Ya lo veo en Yanamayo Le llevo su fruta Adiós, nos vemos No, 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 no Amigo, amigo, arreglamos El aceite de un faenón Otro hermano se fue Ahora sí nos cayó la mancada, compadre ¿Y ahora qué peor nos puede caer encima, hermano? No sé, compadre Jorge ¿Ah? El misil de Rafael Rey Cuerpo a tierra No, no, no Cuerpo a tierra No, tranquilo, viento, yo sé Hay que jalar este cable, nomás ¿Qué cable? Este, este Jorge No vayas a jalar el cable rojo ¡No, no, no! ¡Y.!! No, 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 no! ¡¿ ... ? ¡Suscríbete al canal!